Hola, hola, ¿qué tal? Les salido a su amiga Mónica Tapia y a mí este post, la verdad, me encantó porque yo lo pasé. Cuando te digan, exactamente así como dice el post, cuando te digan, hey, ya se te está yendo el tren y sobre todo cuando ya estamos pasaditas de los 30, es común escuchar esa palabra, ¿no? Ya se te está yendo el tren, pero tú, ¿cuál tiene que ser tu contestación? ¿Cuál tiene que ser tu postura? Tranquilita, no te enojes, porque recuerda que el que se enoja significa que tiene un vacío interno, tiene algo interno que obviamente es una autoestima baja, así que tú tranquila, con amor y respeto, con postura, dile tú tranquilo, no te preocupes, mira, yo estoy esperando un jet privado, por mí va a llegar un jet, ¿y sabes por qué es muy común esto? Porque vivimos en un mundo donde mayoría somos manada, es una triste, pero es una realidad muy triste, pero realmente viene siendo una realidad, yo lo pasé, lo pasé desde con mi hija, fíjate muy bien, desde que están pequeños, y por ejemplo, un ejemplo, tu hijo usa chupón, el chupetero, ¿y qué pasa cuando familias o amigos lo ven, ya tiene un año, los niños, a esa edad ningún niño usa el chupón? Yo lo pasé con mi hija, tenía dos años y medio y tenía el chupón y todo mundo, oye, no, es que los niños el chupón lo dejan, todos los niños el chupón lo dejan al año, es que ya está bien grande y ta, 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 era la cantaleta de siempre, y yo decía, bueno, es que mi hija es diferente, bueno, es que mi hija no tiene que ser como todo mundo, y después ya cuando van creciendo, cuando los niños ya van creciendo, ¿qué es lo que pasa? Empiezan en la primaria, empiezan con la parte de que si el niño es súper inteligente, si hace cosas diferentes, como todos los niños son iguales, lo empiezan a hacer a un lado, por ejemplo, los súper inteligentes, los dotados, les empiezan a decir los nerds, empiezan a sufrir ese bullying, porque son diferentes, yo me acuerdo mi esposo me contaba como él era de los niños que se sacaba súper 10, puro 10, puro 10, pero empezó a sufrir esa parte de, ay no, él es diferente, lo hacían a un lado, porque era súper inteligente, que el nerd, que el esto, que el otro, entonces él se empezó a sentir diferente, y que es lo que hacía, fíjate muy bien, fíjate lo que él hacía, decía, no, con estas dos notas yo creo que me voy a sacar el 10, mejor voy a hacer dos notas malas, o voy a contestar estas dos preguntas malas para no sacarme el 10, ¿por qué? porque lo hacían sentir que era diferente, pero realmente cuando, fíjate la historia de todas las personas súper exitosas, las personas con más resultados, con más éxitos, como empresarios, como negocios, siempre han sido diferentes, así que si el día de hoy tú te sientes diferente, es porque realmente tu misión en esta vida es hacer algo diferente, y no es hacer como todo mundo hace las cosas, de estudiar, trabajar, sacar buenas calificaciones, graduarse, conseguir empleo, retirarse, jubilarse, y vivir del gobierno, tu misión en esta vida es algo totalmente diferente, si desde chico te han dicho que haces las cosas diferente, que no eres normal, que por qué no haces las cosas bien, a mí yo me acuerdo que me decían, Mónica, ¿por qué no eres como tus hermanas? ¿por qué no eres igual? ¿por qué no eres como aquellas? y yo decía, y yo sí me sentía diferente, y yo decía, bueno, pues no lo sé, y de repente uno quiere empezar a ser como todos, pero te das cuenta que algo dentro de ti, algo interno te debe decir, oye, tiene que haber algo más que un empleo, entonces cuando ya vas creciendo, si tú realmente, y te lo comparto para que tú sigas igual, sigue con tu postura, sigue con tu actitud, si eres diferente, es porque algo bueno tienes en esta vida para hacer, vas a sembrar una semilla de prosperidad por generaciones, entonces, porque si le quieres dar por su lado a todas las personas, créeme que va a ser algo inalcanzable, fíjate hasta dónde termina, después de que ya llegas a los 25, a los 30, cuando te vas a casar, que no sé qué, yo lo pasé, a mí me decían, hermana pasada, hermana brincada, y que no sé qué, y que ya te estás quedando, y que la, 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 y luego hasta me decían, no, pues claro, hasta mi suero me acuerdo que me hizo el chiste, me dijo, no, pues es que con razón te casaste, pues claro, yo si tuviera una hija de tu edad, yo también ya me quisiera casar, porque ella no quería que nos casáramos, entonces, fue súper chistoso, ahora nos reímos, pero en su tiempo era como que no, pues es que tú eres más grande que mi hijo, y que, y que claro, pues como ya te estás quedando, como diciendo, agarraste el primer tren, entonces yo pasé esa parte del bullying, pero yo sabía que algo diferente tenía en esta vida, una misión diferente, tu, tu historia en esta vida es diferente, entonces, fíjate, no termina ahí la, la, la historia de la manada, por eso te lo quiero compartir, para que tú sepas que si te sientes diferente, es porque eres diferente, acéptate como eres diferente, porque vas a hacer cosas impresionantes, después de que ya te casas, ¿qué sigue? ¿Cuándo el bebé? ¿Cuándo van a tener el baby? Ya es tiempo, ya queremos ser abuelos, ya queremos ser tía, las amigas, cuando el baby, ya tienes el bebé, les das gusto, ¿y qué sigue? ¿Cuándo el otro? ¿Y cuándo piensan encargar al otro bebé? Y nunca termina, ya que tienes al otro, ¿y cuándo se divorcia? ¿A poco te decides casada con el mismo? ¿Ya te están divorciando? ¿Por qué? Porque mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Una secuencia de vida, un, 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 un status, como si eso viniera escrito en un speech, de que exactamente cómo tienes que vivir, y que tienes que ser iguales, así que la verdad, siéntete contenta, siéntete feliz, porque tú en esta vida, tienes una misión diferente a los demás, les mando un fuerte saludo a la distancia, les quería explicar el post, y nos vemos en el próximo post de su amiga Mónica Tapia. Saludos y bendiciones a todos.